Ah, sí, aquí es tono, que, a mí me encuentro Ah, sí, porque a veces hay náfregios mentales Cuando todo parece mal, solamente se falta Pensar un poco, pensarlo bien, con claridad Naufragando en un mar de preguntas Busqué la respuesta a las olas violentas Confiaba en mi barca, mi suerte era poca e incierta Mi boca sedienta, mi cuerpo moviéndose en cámara lenta Mi vista perdida en el cielo nocturno de estrellas orienta Sin mapa ni brújula voy, solo empuja mi marcha Ese viento que sopló en las velas llevándome al norte Cuando es a favor, sin refugio del sol y la lluvia en un clima cambiante Lo pienso y en ese sentido a mi mente y humor se parecen bastante Sonreír en ese instante, ese instante y segundo siguiente Ya estaba en un viaje interior de mi ser descifrando el porqué Es que me pararé a ese extraño presente Y llega a conclusiones distintas, mi cinto eligió la correcta Y así comprendí cosas grandes, aún más que los andes Cosas tan grandes que no se ven sin cambiar la perspectiva Aunque esté en fiete tuyo, tuyo es el acto Incluso tuyo es el camino andano, tuyo el destino y cuyo curso Desde está en tus manos, sabiendo que yo ya acepté mis fallos Como propios y el pasado como ensayo Y de ellos que aprendí todo y yo Desenredé el confuso embrollo solo con pensar Era mental y el mar gigante se achicó hasta hacer arroyo Revelación, un epitafio entre la incertidumbre Una visión como un presagio, tuve de naufragio A Kelly en un papel lo escribí y la botella fue al mar Con un mensaje que dice solamente Lo importante que es pensar Lo importante que es pensar Cuando todo se ve mal en un naufragio mental Lo importante que es pensar Lo importante que es pensar Cuando todo se ve mal en un naufragio mental Lo importante que es pensar La mente que es pensar Claramente es Lo importante que es pensar La mente que es pensar Claramente es Che Un X Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.